¿Quiere bailar? Yo no quiero vivir en este carcuelva Porque lo que tenías se llevó el río Yo ya no quiero vivir en este carcuelva Porque lo que tenías se llevó el río Y ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Y ya me voy, ya me voy, a la unión y a trabajar ¿Y dónde están las madresitas más alegres? Te dejo mi corazón terpola lindo Te juro que olvidarte yo no podría Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, a la unión y a trabajar Quiero ver